Buenos días señores, bienvenimos a inventar unos tarrayazos a esta presa de aquí de Zacatecas, Tallagua. Esta pesca es patrocinada, pero el patrocinador me pidió que no diera el nombre de él, solo que se lo dedica. Ahora, esta gente es de Obregón, Sonora, pero la persona que se los está dedicando dice que los aprecia mucho. El mono, el rito, el chisto y el pelón. La persona que se los está dedicando señores, los aprecia machín. Fue lo que me hizo saber, me pidió que no les diera el nombre, nada más eso. Y ahí está, mire, vamos a aventarle unos aquí y a ver qué sale. Nombre se dio, mira, viene Changel, ahí trae la tarrayita, viene cargado. Ah, no te creas, la agarró del mezquite para acá, tiene como 5 metros. Viene Chepo y viene Tavo, mire al compadre. Vamos a aventarle unos a ver qué saludos ahora no tiene, compadre, por ahí, que hayan hablado o algo. No, pero para todos los que siguen su canal y que les gustan las tarrayas acá del servidor. Ahí está, compadre, a mí me gusta, recibo el saludo, igual va de aquí para allá. Hay que barbear, Chepo. Ahí está, gracias, saludos para todos. Ahí estamos al pendiente, déjenme ver a ver qué va cayendo. Corre. Ahí está la primera, la primera en la frente. Ahí está, mira. Empezamos, el nombre sea de Dios, señores, empezamos con el pie derecho. Un poquito, ajustar la fritanga y nos vamos. Ahí está. Corre. Ahí está. Ahí está. y en una buena Mira, ahí está, otra perrona, señores. Estas son de las que quiero, papá, mira nomás, se fue una, se reventó la atarraya, mira, ahí están, eh, perrona, es una chulada, ahí estamos, señores, mira, gracias a Dios, eh, está la chulada de perrallazos, chulada de animales, eh, mira, no es que esto parece como que ahí nació, mira, que no se vaya, tranquila, no, que se vaya. Ah, 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 ah. Trencuchillo, creo que, trencuchillo. ahora que la arregló la dejo pero no era una chulada no se cree compadre la dejo pero al puro ahí estamos gracias poco a poco y le vamos otra buena este tarayazo va dedicado al patrocinador y a los que les mandó saludos a los que les mandó a los dos mira nomás este tarayazo que más de bueno mira 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 nomás que chula de tarayazo perro no lo que pasa es que así como vamos ángel otros dos tres tarayazos entre más pronto ajustemos más pronto nos vamos y menos nos cansamos casi 10 pescados una perronería de tarayazo cuántos son los contactos si cuantos son 3 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 perro no les mira deja esa cuesta para presumirla estas son para presumirse si la neta trofeos y es para todos me piden a veces que taray es grande la neta soy bien tarugo como para editar y eso no le ha ido a la nada si trato de editar nomás voy a borrar cosas o regalas no sé miren ahorita en vivo y en directo señores dedicada para todos ustedes miren ahí estamos son varias personas cuando salgo de la casa me acuerdo digo fulano pero ya estando aquí no sé por qué se me olvida a la nada por tarugo lo que sea pero la voluntad es la buena señores ahí está gracias por todo hay mira la que vieron tiene una buena y no viene ni murgajiendo ruido mira escucha el animalón si está buena y tranquilita si mira piensa que está dormido todavía ya no chula mira changel como es esta perro no si 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 se fueron muy lejos no si ahí está ahí está si mira si 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 tranquila tranquila no te mueves mucho porque rompes la aterralla no me va a noquear tranquilita mira tranquila mira chulada mira ahí está ahí está si no te mueves si no te mueves si no te mueves no te mueves a ver si vuelva a salir otro igual si 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 Sí es. Sí. Sí. Otro tarra es igual. Sí. Sí. Con una que salga. Sí. 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 nada digo que nada ahí trae puro chirris vamos a ver esa ya jala una de abajo a ver que sale vamos a ver es muy chiquita pero es muy bajito ahí viene a ver si es cierto se sintió que estiró algo una pila de chiquitas ahí viene ahí viene pero dirás que chulo con este terrayazo pasamos a despedirnos señores este fue el último mira gocecillo miren señores este fue el bueno con este nos vamos señores es tocho ahí estamos con este y adiós ya no más 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 con esto y clavos se acabó la pesca señores ahí estamos gracias por todo chiquita